Es una actividad deportiva, cultural, tradicionalista, que en definitiva se transforma en un producto turístico, mueve a la familia uruguaya en el turismo interno, pero también regional, porque participan algunos invitados de Argentina, de Brasil. Tiene la característica más que justamente, es nacional, porque tiene varias etapas. La primera será ahora en mayo, en Gregorio Osnares, Maldonado, pero luego todos los meses en algún punto del interior se realizan pruebas clasificatorias y la final será el 11 de diciembre allí en la rural del Prado. Y en definitiva creo que es un producto turístico bueno que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con la destreza de nuestros jinetes y el entrenamiento de ese animal tan apreciado por todos los uruguayos que es el caballo. Esto requiere mucha destreza, es algo que los hombres de campo realizan desde el siglo XVII en nuestro territorio y hoy es un deporte. Es un deporte que puede, precisamente porque se origina en base a una tarea hoy vigente todavía, es un deporte que puede convocar a un caballo mestizo y a un peón de humildísimo sueldo que de pronto se convierte en un campeón que tiene el orgullo de ir con su animal y de ganar y de llevarse unos premios muy respetables, en este caso una casa prefabricada de dos dormitorios completamente amueblada. O sea, hemos visto nacer e imponerse un deporte que convoca familia que no implica nunca apuesta, por lo tanto no hay nada turbio ni oscuro alrededor de ella, ni en ninguna especulación económica alguna. Es puro deporte, pura reunión de familia que recorre los pueblos más pequeños del interior, tanto como las capitales, que allí donde va moviliza hoteles, gastronomía, transporte, herradores de caballos, veterinarios. O sea, produce una movilización a la vez social y económica donde va.